y hablando del equipo crema como se recuerda universitar deportes se reforzó este año con algunos futbolistas que no han rendido como se esperaba en un inicio como son los casos de segundo porto carrero de udo regaray hubo vínculo contractual acabado hace un par de semanas atrás e incluso hasta jairo concha no tiene un impacto desde el primer momento como lo hizo en alianza lim pero el que se está convirtiendo en el verdadero paquete es gris fue gonzález canchita llegó como uno de los fichajes bombas de este año para la u ya que el recuerdo de lo que hizo en el sporting sal hasta el 2022 y luego en su paso por la 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 tarea de sodita hacen que los fanáticos merengues se ilusionan con que tengan un dream team con el que rezar en el torno apertura y si lo ganaron esto hizo que se olviden en parte de las espantadas actuaciones del volante nacional en este año embargo lo que está rebasando la paciencia de los hinchas merengues es que uno de los futbolistas más caros la plantilla no aporta demasiado en este inicio del torneo clausura ya que hasta ahora sólo ha disputado 15 partidos donde sólo generó una tarjeta amarilla y una tarjeta roja en su último partido oficial hace dos meses atrás contra liga de quito en ecuador para columna males se le ve moviéndose mejor fue la cancha que dentro de él por eso es que muchos empiezan a pedir su salida del club así le informó el preso partido jose patiño en te perú está muy bien todo muy bien sí sí ya llegará el momento donde donde me toque hablar con ustedes a tres días para el clásico del fútbol peruano la actualidad no le sonríe a christopher gonzález el universitario de deportes no fue convocado ante carlos manucci ni tampoco contra atlético grau en el arranque del torneo clausura decisión que no obedece a ningún tema físico ni de otra índole pues fabián bustos se rigió estrictamente a lo futbolístico un tema no menudo teniendo en cuenta que canchita fue uno de los refuerzos estelares para un año especial con motivo de sentir los que están acá solo que para no entender son los que están mejor porque han trabajado mejor la semana y un poco nosotros tenemos que el entrenador tiene que fijarse y ser intentar ser justo no y es que el estratega argentino en más de una oportunidad se deshizo en elogios hacia el mediocampista de hecho uno de sus objetivos una vez terminada la apertura fue recuperar para tenerlo a disposición en el segundo semestre para mí el refuerzo número uno tiene que ser recuperar a un 80 90 por ciento de los de su nivel a canchita gonzález porque es un jugador extraordinario porque no hay jugadores de esa capacidad en el mercado como para nosotros puede traerlo receso que al parecer no tuvo el efecto deseado de christopher pues si antes era una opción en el bando de espléndiz ahora tendrá que remar desde atrás para volver a ganarse la confianza de fabián bustos en cuanto a sus números gonzález no ha cumplido con las expectativas que hincha depositó desde su vuelta entre liga uno y copia libertadores registró un total de 15 partidos y sólo el 5 fue titular el balance es aterrador pues no tiene ni goles ni asistencias pese a que la un se quedó con el primer campeonato del año los ciertos de canchita no fue la función para buscos en la búsqueda de la compañía de rodrigo y martín perez quieres en aquel tridente de la meduna en ese sentido ahora son alcaterra y el propio corte le sacaron varios pasos de ventaja en la competencia por aquel puesto interior por izquierda un momento complicado que ha intentado combatir con buen ánimo fuera del campo y hasta incluso incursionando en una faceta que muchos desconocía esa misma que se atrevió a revelar a través de redes sociales por lo pronto es como si gonzález será una alternativa para gustos este viernes en el monumental no brinda los mejores indicios para un escenario y ya mucho la atención son las palabras de canchita ya habrá tiempo para hablar con la prensa será que está disconforme con su presente en la u será que está pidiendo su transferencia a otro equipo y no a jugar con los cremas pese a que no está lesionado será el sport en cristal la posible respuesta la trae el preso deportivo digo rivalidad y un tema con 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 canchita gonzález hay algunas diferencias aparentemente con con bustos porque que no salga en lista digamos que el mensaje con canchita era que querían recuperar al jugador no saliendo en lista es imposible no hay algunas y como lo decíamos me parece por la información que tengo es que bustos es un técnico muy tajante una vez que no le va algo pone la cruz y es difícil de retroceder o retrotraer esa esa premisa y lo mismo está pasando con sarabia si se habrán dado dado cuenta y en esa posición también ahora ahora hay más competencia lo que me dicen es que a christopher le habían dicho que iba a jugar en una posición después hay situaciones que han podido ir cambiando jugó mucho en el receso jugó mucho de segundo punta así es pero segundo delantero está el tunche está flores hay varias ahora trajeron a abrir costa siguiendo un poquito la línea de christopher gonzález hay posibilidad de que llegue a sporting cristal lo primero que hay que ver es y si llega un acuerdo con la u para no seguir pero si no ha jugado es porque está abierta esa posibilidad además con un salario bastante alto a cristal le vendría pero se le caería te gustaría que llegue a cristal a mí me encantaría si está me parece el jugador perfecto además se sintió tan cómodo en cristal que que no lo veo no llegando recordemos que el pico de rendimiento de canchita ocurrió vistiendo la celeste donde llegó a marcar 33 goles y dar 15 asistencias en 97 partidos jugados de hecho el mismo futbolista de 31 años afirmó que el hincha del sporting cristal pese a que se inició como profesional con el equipo merengue donde juego desde el 2011 hasta el 2015 por lo que por ahora el futuro de christopher gonzález está en incertidumbre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y